Muchas gracias ¿Dónde está mi latino? Gracias por su amor Gracias por su cariño Recuerde que hay mal novedo y parado No hay que sufrir No hay que llorar No hay que llorar No hay que sufrir No hay que sufrir No hay que llorar No hay que sufrir 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 No hay que llorar La vida es un canadá, como no se va, como pasará La vida es un canadá La vida es un canadá La vida es un canadá Escuchen muy bien, de mi próximo video Ustedes van a ser testigos de algo que nadie en el mundo entero lo está viendo en este momento Por primera vez, quiero hacer el lanzamiento mundial de mi próximo video Y tengo una noticia muy bonita que contarles Yo, como soy uno de ustedes, yo me voy a quedar aquí Y yo voy a ver esa sorpresa con ustedes Muchachos Quiero aprovechar este evento Para saludar a todos mis amigos que están por ahí Mi familia, mis padres A mi novia que está ahí Yo, como soy uno de ustedes ¿Cuántos años? Buscando la mucha falta en el No me da la cuenta que están en la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!